Hermano, buenas tardes. Les saludo de la hermana Inés, aquí en el Apóstol Leyes. El testimonio que les voy a presentar ahora es del hermano Davidson Porto, quien comenzó el proceso de reestructuración de crédito con nosotros el 13 de septiembre del presente año. Cuando el hermanito empezó tenía 16 cuentas negativas, entre las cuales tenía un Civo Judgment y 10 balances entre todas. En el reporte que el hermano me trajo a mí hoy día de hoy, diciembre primero, corriente año igual, nos muestra cómo algunas de las cuentas ya han sido eliminadas. De las 16, les voy a mostrar cuáles están eliminadas. Esta cuenta de Capital One, si nos damos cuenta con el número 4762, dice The Leader. En el primer reporte que me trae él de septiembre, podemos ver al hermanito Davidson Porto con el número de cuentas 4762 que fue borrada, con un balance de 9468. En el reporte de ahora sale borrada. También tenía el hermano otra cuenta de Chase, si se dan cuenta aquí, que era un home query de 39,000, también está borrado. Veamos el número de cuenta 5010, el número de cuenta 5010 de Leader, con un balance de 39,413. También nos damos cuenta, como una cuenta de Sears, que tenía un balance de 4,981, también fue borrada. Les muestro el número de cuenta 7755. En el primer reporte, vamos a buscar la cuenta de Sears. Aquí está, 7755, balance de 4,981, fue borrada. No tan solo eso, hermanos, pero también el hermanito cuando empezó con nosotros, si se dan cuenta, tenía un Sears Judgment en la corte de Rancho Cucamonga. Sears Judgment. Ese Sears Judgment también se lo hemos eliminado. Rancho Cucamonga, el número de CIBR, C-I-B-R, C-I-B-R de Leader. Ese Sears Judgment era por 6,171. Bueno, si nos damos cuenta, en el reporte que tiene TransUnion, nos dice que el Public Record también fue borrado de la misma cuenta del Sears Judgment. Aparte de eso, también eliminamos otra cuenta adicional, si ven el Davidson Porto, una cuenta de Millen. Vamos a verificar el número 3445. Y en el reporte principal que me trajo la primera vez, vamos a buscar la cuenta de Millen, que aquí está. 3445, con un balance de 5,079, también fue borrada. De las 16 cuentas que el hermano tenía, ya 5 le hemos borrado. Está un poquito más de 15,000 dólares que le hemos eliminado. El hermanito estuvo muy contento hoy de cuando estuvo aquí. Espero que el testimonio, hermanos, les conteste cualquier duda adicional que tengan sobre cómo removemos los Sears Judgment o las cuentas de colección o las cuentas principales. El teléfono de nuestro suficiencia es el 1-866-808-4747. Una vez más se los repito, es el 1-866-808-4747. Que tengan buenas tardes, hermanos, y que Dios me los bendiga. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!